Nos encontramos acá en un asesoramiento gratuito para todas las personas, aquellas que quieran escriturar, mediante la ley Pierre y la 10.830. Bueno, fue una convocatoria extraordinaria, la verdad no nos esperábamos tantos vecinos, explicábamos cómo debe ser cuando va a comprar un lote, los requisitos, y que bueno, que estamos a disposición nosotros para asesorarlos cuando va a hacer esas compras, ¿no? Las escrituras acá en Merlo y en toda la provincia, ¿no? Es gratuito, es gratuito. El vecino no tiene que pagar nada, absolutamente nada. Nosotros hacemos todo, todo, todo lo que el vecino necesita para llegar al título de propiedad. Estuvo fantástica, la verdad que me gustó mucho cómo se expresaron, cómo explicaron todo. Sí, me parece totalmente que está bueno, porque uno, que yo no me quiero quedar en la calle con mis cuatro hijos y yo pienso que si hay posibilidad de hacerlo, todo legal se va a hacer.